Hace tres años que han pasado sin tenerte No ha sido fácil para mí no poder verte Cuando dijiste adiós no pude comprenderte Solo te alejaste de mí sin detenerte ¿Y qué hice yo para tu daño merecerme? Cuando mi único pecado fue quererte Tal vez fui entonces para ti solo un juguete Que desechaste porque ya no te divierte En mis estados de WhatsApp vives pendiente Me dices hola como estás de diferente Yo me pregunto si el nuevo amante que tienes Ofrece lo que yo te di completamente Ya me he enterado desde que estábamos juntos Me has engañado Pero lo ocultas Me has traicionado Después de tanto maldecir y aborrecerte No me arrepiento aunque sufrías a la muerte Llevo tu nombre como un hada ya en la mente Con tu recuerdo he de vivir eternamente Mi corazón late por ti constantemente Cada recuerdo solo a ti te pertenece Pudo haber sido entre los dos tan diferente Pero entendí que nada de mí te merece Ya me he enterado desde que estábamos juntos Me has engañado Pero lo ocultas Me has traicionado Yo no me he enterado desde que estábamos juntos Yo no me he enterado desde que estábamos juntos Yo no me he enterado desde que estábamos juntos Yo no me he enterado desde que estábamos juntos Yo no me he enterado desde que estábamos juntos Yo no me he enterado desde que estábamos juntos Yo no me he enterado desde que estábamos juntos